Bueno, ponemos aquí el perejil, que es de mi maceta, de mi huerto. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Sí, claro que sí. Y la María. Muy bien. Y yo también, aquí deseando de haceros esta nueva receta que es de berenjena, que las comí un día y estaban súper ricas y no he parado de hacerlas. Están, de verdad, muy ricas, os aconsejo que las hagáis. Y muy sencillas, sobre todo eso, muy sencillas para los buenísimas que están. ¿Venís conmigo y te digo los ingredientes? Pues venga, vamos a decir los ingredientes. Pues, por supuesto, que berenjena, carne picada, esta es de cerdo, luego cebolla, ajo, pimiento morrón, un trocito de calabacín, tomate frito y luego para la salsa es, he puesto, mirad, un trocito de pimiento rojo asado, que lo he asado yo, tres champiñones, que ya lo he limpiado, le he quitado la capita de fuera y cebolla, esta para la salsita lleva harina, es como un bechamel, parecido y luego leche. Lo vamos a gratinar con queso, pondremos aceite bueno, de oliva bueno y luego lo vamos a alinear con sal del Himalaya, que me encanta, ajo molido y pimienta, ya está. Esto es lo que necesitamos, parece muchas cosas, pero es súper fácil. Son ingredientes del día a día en la cocina. Pues vamos a empezar, vamos a coger un cuchillo grande, la tabla y vamos a partir, yo ya tengo, claro, lo tengo preparado para ir más rápido, la he lavado muy bien por fuera, voy a quitarle esto y las voy a partir por la mitad, ¿vale? Y como necesito, las voy a hacer un poquito más cortas. Esto lo voy a aprovechar y ahora las voy a vaciar. Pues nada, con las tres voy a hacer lo mismo. Voy a partir por la mitad y corto así. Que quedan más cucas, así cortitas. Y la otra igual. Pues yo los trocitos que le he quitado, los he pelado, los pongo aquí y lo que voy a hacer es para el relleno. Esto de la berenjera, que luego allí se pica más. Y luego aquí lo que cojo es que los señalo. Los corto a todo alrededor. Pongo una cuchara. Intento que no se me rompa. ¿Veis? Y ya está. Listo. Así lo haré con todas, así. Luego esto, para que no estén crudas, porque yo he visto que lo que hacen es rellenarlo directamente, luego al horno esto queda crudo. Porque lo de adentro ya está hecho y si lo ponemos a gratinar al horno con esto crudo es que queda así, duro. Y no, yo lo que hago, mi truquillo es hervirlo un poquito. Lo hiervo un poquito, se pone blandito y luego entre lo que yo lo he hervido y lo que está en el horno ya está perfecto para comer. Pues bueno, vamos a hacer la otra igual. Bueno, todas iguales. Luego lo ponemos a hervir un poquito y de mientras pues vamos haciendo lo que es el relleno. Bueno, ya los tenemos hechos barquitos. ¿Veis? Pues aquí tenemos agua. Controlarlo porque esto se hace muy rápido. Y si lo dejamos se rompen. Aquí. Y aquí vamos a hacer la salsita. No, la salsita, no el relleno. Vamos a ver. Pues... María, ven mirando que no se pase. Cogemos la cebolla, el ajo y vamos picando. Ya tengo picadita la cebolla. Bien picadita. Y ahora lo ajo. También bien picadito. Bueno. Ya tengo el aceite puesto. Vamos a echar la cebolla con el ajito. Y vamos a ir picando lo demás y lo vamos a ir echando. Echamos un poco de sal para que sube un poco. Lo ponemos bajo que aquí ya sabéis que esto se dispara y se me quema todo lo que pilla. ¿Qué te pasa, María? ¿María? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Pues que me estoy calentando con esto. El vapor, ¿no? Vamos a mirar cómo está. Nada. Falta... Muy poquito, ¿verdad? Ella también es experta en esto, ¿eh? Que ya la ha hecho, la ha hecho muchas veces. Porque aquí la hemos vendido nosotros. Como tenemos comidas preparadas, pues a la gente le gustan mucho estas verijenas. Cuando la hago, huelan. Para que vean. Y digo, ¿yo tengo que enseñárselo a mis seguidores? Claro que sí. ¡Hala! Pues de mientras que se va colchando, vamos partiendo el pimiento rojo. Más o menos así. Ya está lavadito, bien lavado, secado. Secado. Mira, María, sí, secado. Seco. Seco. ¿Te acuerdas aquello de lo del bacalao? Me llaman... ¿Qué tiene el bacalao? No, pues la de... Bueno, la comercial. Sí. Que me trae el bacalao que es... Salado. Y entonces me preguntan... ¿Qué hay bacalao? ¿Bacalado? ¿Bacalado? ¿A dónde está el bacalado? Un cachondeo aquello con el bacalado. Bueno, pues... Hacemos así. Y picadito también. Y ya lo echamos. Venga, lo echamos y ya vamos a sacar las berenjenas. Espera. Tiene que mueva un poco que se vaya haciendo. Uy, que se acumula todo esto y ya está. Vamos a sacarlo que si no eso sigue. Vamos a sacarlo. Cogí de unas pistas porque me va bien. Con cuidadito que no se nos rompa. Porque la vista hace mucho. A veces comemos más por la vista que... Uy, que se me roque. Que por la boca, claro que sí. ¿Ven? Este... Este... Nada, ya está. Está pasando. Lo dejo aquí que se enfríe. ¿Y esto? Uy, le he dado, ¿eh? Esto se descontrola que no vea. Uy, que bien huele ya. Pues vamos a echarle el calabacín. Echamos el calabacín. Oh, yo tenía un pelador, pero seguro que se ha ido a la basura. Porque pelamos aquí tanto y era muy bueno. Pero le preguntaba a Tana María, ¿has visto el pelador? No. ¿Has visto el pelador? No. A nadie. Nadie ha visto el pelador. Que no le he preguntado a la basura. Si has visto el pelador basura, pues dirás, sí. Porque se ha ido con todas las peladuras. Bueno, ya me agentearé un... Porque va muy bien, ¿eh? Bueno, pues... Bien. Vamos a aplicarlo. Y se limpio. Y echamos la merejena que vamos a irla partiendo también. Porque veis que eso sí, la vamos a echarla rápida. También pequeñita. Así. Así con toda. Pues ahora, tengo esto que se está haciendo, me va a hacer un poquito. Y he cogido la mitad de la merejena. Porque son muchas. Entonces, con esta, la voy a reservar para hacer un pisco. Y lo voy a hacer con un pescaico. Y yo hago, pues, más o menos la mitad. ¿Veis que es que es que si no, mucha de la esquina. La culpa es demasiada. Y luego esto, cereza, pues, sí. Echamos un poquito de... De sal. Como vemos. Y cuando esté a medio, le echaré la carne. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Y un poquito de ajo molido. Me gusta, aunque lleve ajo. Pero este molido me da un toque bueno. Volvemos a moler. Y que se vaya haciendo lento, un poquito tapadita. Ahora ya que se hace lo que es el relleno. ¿Veis? Que pintaza que tiene. Lo tengo tapado. Voy a hacer la salsita de fuera. Le he hecho un poquito de aceite de oliva. Si queréis, hay dos opciones. En vez de aceite de oliva, bueno. Que de mantequilla, vosotros mismos. También está muy rico. Le da un toque bastante bueno. Si en vez de... Carne picada. Que yo le he puesto de cerdo. Queréis de pollo. Yo no tenía en estos momentos de pollo. O de ternera. Podéis ponerle. El que más os guste. Son dos opciones que se pueden hacer perfectas. Y quedan igual de ricos. Entonces, ahora... Echarle un poquito más. Vamos a freír lo que es la cebolla y los champiñones. Primero la cebolla y luego, seguidamente, los champiñones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, como luego lo vamos a triturar, para que se integre con el pechamel que voy a hacer. Vale. Un poquito y veo que ya el aceite está. Ahora, pues, la he hecho la cebollita. Y que... Que se haga, pero que no esté... Que esté un poquito transparente, ¿eh? Que no esté ahí frita, frita. Que blanda, pero no... Pasadita. Así. A fuego lento. Si tenéis vitro, que es lo más seguro, ahí, pues, el fuego lo controláis más que aquí. Y no se controla tanto. Ahora, yo ya tengo esta base. Voy a echar la carne picada. Serio, aquí lo he echado. ¿Qué sobra? Pues, lo guardáis y hacéis más parejenas. Ahora tenéis que ir picando hasta que se suelte. Me lleno ya, casi, casi lo tengo. ¿Veis que ha quedado muy sueltecito? La carne ya está bastante integrada con las verduritas. La cebollita ya la tengo casi. ¿Veis? Si estáis por la comida, os sale una maravilla de comida. Si no estáis, pues, como a mí, a veces se me queda. Pues, nada. Ahora cogemos los tres champiñones. Esto lo reservamos. Y lo vamos a picar y lo vamos a echar con la cebollita. Así. No se queda en nada, pero como tenemos que picarlo, ahí, triturarlo. Pues, esta salsa está, puf, súper buena, ¿eh? De verdad, de verdad. Con el bechamel, echar todo esto, está riquísimo. Y vale para muchas cosas. Esto ya lo tenemos, hay que probarlo a ver cómo está de sal. Y esto ya está. Entonces, vamos a echar los champiñones, que se vayan haciendo y se hace muy rápido los champiñones. Movemos. Ya mismo tenemos la berenjena rellona. Bueno, yo ya tengo lo que es la cebollita con el champiñón, ya está rucidito. Le vamos a echar otro poquito más. Dos cucharadas y media de harina. Lo vamos a pasar bien. Bueno, pues, ya tengo bastante pasada lo que es la harina, para que no se paga rápido. Le voy a echar, pues, lo que se le echa a la bechamel, ¿a dónde he puesto? He hecho pimienta blanca, voy a ponerlo flojo, un poquito, que está picado. Es que si le he hecho la negra, luego salen los puntitos la sal y la nuez moscada. Me gusta que sepa la nuez moscada. Bueno, pues, ahora le vamos a echar lo que es la leche. Luego le vamos a pasar a mini primer, para que se haga una salsita muy fina. Bueno, pues, tenemos ya el bechamel, pero le vamos a echar el pimiento asado. Pero este no es de bote, lo he asado yo, ¿eh? Medio pimienta o según lo grande que sea. Lo echamos. Y sobre todo, todo lo tenéis que probar de sal, de a ver cómo está, que no esté y no pasado de sal. De en su puntito. Bueno, pues, yo lo he probado y a mí me gusta cómo está. Entonces lo vamos ahora a tributar. Yo ya he echado aquí la bechamel con el pimienta, cebolla y el champiñón. Y ya está en su punto también de sal y todo. Lo voy a... Cogerá un color así, rosadito, muy bonito. Yo ya he puesto aquí, en esta bandeja que tengo, he puesto las seis berenjenas. Ahora, la base va a ser aquí, un poquito, para que tome gustito el relleno, de tomate frito. Este tomate, pues, lo hago yo. También tengo un vídeo donde os enseño cómo hago el tomate frito. Así. Así, con las seis. Y ahora lo rellenamos. Bueno, pues, veis, yo ya lo tengo así, lo pongo un poco inclinado para que veis el juguito caiga para abajo, para que no se llene de caldito. Y vamos rellenándolo. Veis qué pintaza. Y os puedo asegurar que os va a encantar porque está súper rico. Así bien llenecito, que el que coja uno, pesear. ¡Hala! Así, así de bonito queda. Bueno, y lo veis, justito, justito. Es la cantidad que he hecho para las seis berenjenas. Ahora, con este cardito, lo he hecho un poco por encima. Porque está tan bueno también el cardito. Bueno, ya está. Ya tenemos la perejena rellena. Y ahora vamos con la salsa. Mirad qué salsa, qué pintaza. Bueno, pues, ya veis que toque más bueno con esta salsa y con los champiñones. Podéis poner set, podéis poner las setitas que queráis. Te da un toque súper bueno. Bueno, vamos a poner ahora un poquito de queso. Y los vamos a gratinar. Que eso es el toque final. Con un poquito de perejil. Bueno, ya tengo el quesito. Ahora le voy a poner un poquito de perejil así picadito. Que queda más bonito. Si es que se engancha porque lo he grabado. Aunque es mío, pero siempre tiene polvito. Pues ya lo tenemos. Mirad qué pintaza. Vamos a meterlo al horno. Al gratinador arriba. Vamos mirando. Y cuando lo tengamos doradito, lo sacamos. Y nos lo comemos. Lo presentamos. Ahora vuelvo. Que os ha parecido. Ya tenemos nuestras perejenas que están exquisitas. Muy, muy buenas. Nunca lo habréis probado de esta manera. Y yo os recomiendo que lo hagáis. Porque habéis visto que fáciles son. Y bueno, ingredientes los que tenemos en casa. Prácticamente. Pues bueno. Quiero saludar a mi amiga Bego. Y al John. Que han hecho un recorrido por Andalucía. Y se han acordado de mí. Y me han mandado este delante de los patios de Córdoba. Mirad qué chulo. Pues muchos besitos. Muah, muah, muah. Para los dos. Que os quiero mucho. Pues bueno. Pues ya está. Ya que os puedo decir. Que si os ha gustado. Que le deis al like. Si no estáis suscritos. Que se suscribáis. Que recetones como estos. Cada dos portos los estoy subiendo. Pues nada. Hasta la vista. Y bueno. Que os puedo decir. Que seáis felices. Que os cuidéis. Y que lo hagáis. Hasta pronto. Adiós. Berenjenas. Ingredientes. Tres berenjenas. Una cebolla. Dos o tres dientes de ajo. Medio calabacín. He puesto uno. Pero si es pequeñito. Si. Si no. Pues medio. Pimiento rojo. También medio. 500 gramos de carne picada. Una cucharada de tomate frito. Sal. Aceite de oliva virgen extra. Queso rallado. Inventar. El que yo he puesto. Y para la bechamel. Tres champiñones. Una cebolla pequeña. Dos cucharadas de harina. Y leche. La que admita la leche. El espesor. El que vosotros queráis. Pues bueno. Que animo a que lo hagáis. Que está muy muy rica. Y hasta pronto. Cuidaros mucho. Adiós. Besitos.